Ok. Las notas, creo que han habido notas de todo tipo para el examen, ¿cierto? A los que sacaron 100, muchas felicidades. Y a los que no les fue tan bien, espero que en el próximo parcial mejoren esas notas. Gracias. Cualquier duda que tengan sobre sus notas, podemos charlarlo después al finalizar esta clase. Ok, vamos a ver entonces un tema que ya es conocido de ustedes, que son los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. Que es considerado el método más eficiente para resolver sistemas de ecuación. Ok. Entonces, para desarrollar el algoritmo de este método, vamos a iniciar con un... Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las representaciones de los sistemas de ecuaciones lineales? La forma matricial, así representamos donde está la matriz de coeficientes, el vector de las incógnitas y el vector de términos independientes. En forma breve, abreviada, los libros representan estos sistemas de ecuaciones lineales, simplemente con negrillas, ¿no es cierto?, donde hay matrices o vectores. Por lo general, las matrices se representan con letras mayúsculas y los vectores con letras minúsculas. Acá debió haber sido así, ¿no? Bueno, acá está el nombre de cada elemento de un sistema de ecuaciones lineales. Existe inclusive otra forma de representar que sería la forma inicial, que seguramente en la forma inicial sería, por ejemplo, decir... A sub ij por xj igual a b sub ij, ¿cierto? Esta es la forma inicial, ¿no? Esta forma inicial se llama así por los subíndices, ¿no? Que utilizamos. Los índices repetidos, índices mudos, se considera que hay sumatorias respecto de esos índices, ¿no? Entonces, esta notación la desarrolló Einstein y fue muy beneficiosa en la construcción especialmente de tensores, ¿no? Los tensores necesitan muchos subíndices para poder representarlos, porque representarlos de manera explícita es imposible prácticamente. Ok. Entonces, vamos a iniciar el método de Gauss propiamente. Entonces, el método de Gauss, que es uno de los métodos más utilizados, casi todos los software actualmente relacionados con la solución de sistemas de ecuaciones, están desarrollados con el método de Gauss. Entonces, la primera etapa del método de Gauss, que la vamos a denominar eliminación de Gauss, ¿no? También se la conoce como escalamiento del sistema. En esta etapa, vamos a, primero, llevar la matriz de coeficientes AX igual a B, a una forma equivalente, pero triangular superior, que la vamos a denominar UXZ. Entonces, la matriz, el objetivo va a ser entonces llevar la matriz A, que como hemos visto, se representa de esa manera. A una forma triangular equivalente, donde solamente vamos a tener coeficientes por arriba de la diagonal. Entonces, vamos a tener acá 1, 1, U2, 2. U2. Perdón. Ya no es. sería 2,2 hasta 2n y así sucesivamente hasta n, de manera que todos los coeficientes por debajo de la diagonal principal van a ser cero entonces ese va a ser el primer objetivo o la primera etapa del método de Gauss cuando ya tengamos el sistema triangular superior en la última fila solamente nos va a quedar una única incógnita, ¿no es cierto? unn que multiplica a xc entonces ahí pasamos a la segunda etapa que se denomina sustitución reversiva justamente porque aquí vamos a comenzar ya a conocer el valor de las incógnitas a partir de la última ecuación que hemos obtenido con el paso previo ok, lo vamos entonces a desarrollar este algoritmo a través de de una matriz genérica 3x3 y después lo vamos a generalizar a matrices nxn entonces vamos a partir de este sistemita 3x3 que es genérico porque está todos sus coeficientes no tienen un valor específico entonces son genéricos entonces en esta primera etapa el proceso de Gauss es bien sistemático primero vamos a generar las operaciones necesarias para eliminar los coeficientes que están en la primera columna entonces esos dos coeficientes primero vamos a eliminar y luego en el segundo paso vamos a eliminar en este caso el coeficiente que está en la segunda columna todos ellos por debajo de la diagonal principal ¿no es cierto? entonces ese va a ser el objetivo para esta matriz de 3x3 que nada, esto vamos a desarrollar entonces nuestro algoritmo ok entonces el primer paso será eliminar los coeficientes que están en la primera columna ¿no es cierto? estos dos coeficientes de aquí ¿sí? entonces vamos a hacer las operaciones necesarias en la fila 2 y en la fila 3 entonces esta forma de representar las operaciones es la siguiente ¿no? estas flechitas de acá son flechitas son flechitas de asignación entonces le vamos a asignar el resultado que vamos a obtener en el lado derecho de esta ecuación a la nueva fila 2 ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es restarle a la fila 2 ¿no es cierto? el resultado de multiplicar la fila 1 por estos dos coeficientes vamos a analizarlos estos coeficientes ¿quiénes son estos coeficientes? lo que estamos queriendo entonces es generar cero en la posición el coeficiential ¿no es cierto? fila fila 2 columna 1 dividido entre lo que vamos a denominar el coeficiente pivote que será el coeficiente que está en la fila 1 columna 1 en este caso porque vamos a eliminar la columna 1 ¿no? entonces al hacer eso se nos va a generar un cero en la posición del pivote ¿no es cierto? ahora lo analizamos eso en las mismas los mismos pasos vamos a hacer para la fila 3 solo que ahora en el numerador aparecerá el coeficiente que queremos eliminar en la fila 3 columna 1 ¿sabes? entonces lo que estamos haciendo acá vamos a reducir un poco ¿no? es restarle a la fila 2 es decir esta es nuestra fila 2 esta es nuestra fila 2 le vamos a restar ¿no es cierto? la fila 1 pero multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 que sería el A21 ¿no? dividido entre el coeficiente pivote en este caso que va a ser el A11 cuando estemos eliminando la columna 1 el A22 cuando estemos eliminando la columna 2 etc. entonces esta es nuestra fila 1 ¿no es cierto? multiplicado por ese coeficiente entonces vamos a hacer F2 menos F1 por A21 sobre A11 ¿ok? obviamente esa operación es sobre todos los coeficientes que está en la fila en la fila 2 ¿no? ok entonces a ver vamos el primer el primer la primer resta que sería en la columna 1 ¿no es cierto? para verificar que en la posición A21 se va a generar un 0 entonces el coeficiente que está en la columna 2 perdón en la fila 2 columna 1 que sería el elemento A21 a ese elemento le vamos a restar el que está en la fila 1 multiplicado por el coeficiente correspondiente entonces va a ser el A11 ¿no es cierto? multiplicado por el A21 dividido entre el A11 esto lo podemos simplificar y A21 menos A21 se nos hace 0 quiere decir que en esta posición le vamos a asignar el 0 ¿no es cierto? y así sucesivamente vamos a hacer las operaciones con todos los coeficientes de la fila inclusive en el vector de términos independientes ¿sí? ok entonces haciendo operaciones en toda la fila 2 vamos a obtener el siguiente resultado ¿no? aquí ya se hizo se hicieron todas las operaciones en la fila 2 de manera que acá ya nos aparecen unos coeficientes que le hemos colocado un superíndice ¿no? para indicar que estos coeficientes son diferentes de los coeficientes iniciales ¿no es cierto? de estos de acá ya no son los mismos coeficientes ¿por qué? porque al hacer operaciones se han modificado los valores de esos coeficientes ¿cuál es el valor de A22 por ejemplo? ¿no es cierto? porque acá ya generamos nuestro cero en la posición de la primer columna entonces los otros coeficientes que se han determinado de la misma forma que se hizo para el A21 ¿no? se determinan por estas operaciones que están indicadas aquí ¿no? que son en realidad las mismas operaciones que se hicieron sobre el A21 ok fíjense que estos coeficientes que estamos utilizando acá para multiplicar la fila 1 son los mismos ¿no es cierto? para todas las operaciones que se hacen sobre la fila 2 el coeficiente que está en el denominador que lo hemos denominado coeficiente pivote ¿sí? ese coeficiente pivote se lo denomina así porque lo vamos a utilizar para eliminar todos los coeficientes de la columna 1 ¿no? es decir que en el siguiente paso vamos a hacer 0 esta posición también la posición A31 y vamos a volver a utilizar el mismo coeficiente pivote ¿ya? obviamente ese coeficiente tiene que ser diferente de 0 ¿no es cierto? porque si no no pudiéramos continuar los pasos muy bien entonces ahora hacemos operaciones sobre la fila 3 ¿no es cierto? aquí ya generamos el 0 en la posición de la fila 3 y se modificaron todos los otros coeficientes ¿no es cierto? de la fila 3 porque la operación es como les digo sobre todas las filas con las operaciones detalladas acá que se han hecho sobre cada coeficiente de la fila 3 ¿no? y nos fijamos que nuevamente hemos utilizado el coeficiente A11 para eliminar todos los para eliminar el coeficiente que está en la columna 1 fila 3 ¿no? entonces por ello decíamos que se denomina coeficiente pivote al elemento A11 cuando estamos trabajando sobre la columna 1 obviamente ese coeficiente tiene que ser diferente de 0 ¿no es cierto? entonces ahí lo indicamos ¿no? el coeficiente A11 del paso 1 el superíndice acá nos indica el paso ¿ya? ahora el subíndice 1 nos está indicando que se trata de el coeficiente original con el que se empezó ¿no? todos esos coeficientes son los iniciales los que iniciaron el proceso ya el coeficiente 2 ¿no es cierto? indica que ya se hicieron operaciones ya modificaron los coeficientes originales ok en el siguiente paso ahora vamos a eliminar para que ya sea este un sistema triangular superior vamos a eliminar el coeficiente que está en la columna 2 fila 3 entonces eliminando ese coeficiente ya todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal serán coeficientes 0 ok entonces pasamos al siguiente paso y lo indicamos bueno hasta aquí sería que hemos eliminado la columna 1 de este sistema y ese sería nuestro sistema equivalente al sistema original con la columna 1 igual a 0 ahora en el siguiente paso vamos a eliminar entonces el coeficiente el único coeficiente que nos falta eliminar en este paso que sería el que está en la fila 3 entonces aquí indicamos la operación que vamos a hacer sobre la fila 3 únicamente entonces vamos a a colocar en la nueva fila 3 el resultado de restarle ¿no es cierto? a la fila 3 bueno toda esta fila 3 la fila 2 multiplicado por el coeficiente que queremos eliminar en la fila 3 ¿no es cierto? el A32 este vamos a eliminar dividido entre el pivote el pivote ahora ya se recorre a la columna 2 ¿no? en la posición siempre de la diagonal principal entonces nuestro pivote ahora va a ser el A22 del paso 2 ¿cierto? porque ya se modificó ya no es el mismo A22 del paso inicial entonces multiplicamos la fila la fila 2 por este coeficiente multiplicativo que es el A32 dividido entre el A22 ¿no? para de esa manera generar el cero en la posición de la fila 3 columna 2 ¿no? ese es el objetivo entonces de esta operación generar cero en la fila 3 columna 2 es decir en esta posición de acá ¿no? esto de ahí lo queremos hacer cero entonces para eso hacemos esta operación muy bien entonces después de hacer la operación fíjense acá están detalladas las operaciones que hemos realizado sobre los otros coeficientes ¿no? sobre el A33 y el B3 vamos a hacer acá sobre el A32 ¿cómo sería la operación sobre el A32? el A32 entonces ya del paso 3 ¿no es cierto? porque vamos a obtener un coeficiente diferente del anterior va a ser igual al A33 del paso anterior que lo indicamos acá arriba con paso 2 que sería este de acá menos este coeficiente multiplicativo que es el A32 del paso 2 dividido entre el A22 del paso 2 multiplicado ¿por quién? por el coeficiente que está en la fila 2 ¿no es cierto? el A22 del paso 2 entonces estos se simplifican y nos queda A32 menos A32 0 y ese 0 es el que viene en esta posición ok y las otras operaciones están acá explicitadas ¿no? para el coeficiente A33 y para el B3 entonces obviamente el subíndice el superíndice ya se modificó ya es el subíndice 3 para indicar que son diferentes a los coeficientes del paso 2 muy bien al finalizar este proceso ya tenemos que todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal ya son 0 ¿no cierto? ya tenemos todos estos coeficientes 0 esta de acá es nuestra diagonal principal ¿ya? entonces en este paso ya podemos observar que todos los coeficientes perdón que en la fila 3 ¿no cierto? solamente tenemos una incógnita x3 ¿no cierto? entonces aquí ya finaliza la primera etapa y pasamos a la etapa de sustitución reversiva ¿ok? entonces vamos a hacer ahora la siguiente etapa bueno aquí está ya el algoritmo necesario para generar ¿cierto? la triangular superior ¿no? llevar el sistema de ecuaciones genérico a un sistema ya triangular superior donde todos los coeficientes por debajo de la diagonal son c ¿cómo obtuvimos eso? simplemente observando ¿no cierto? estas ecuaciones ¿no? que hemos obtenido en los diferentes pasos ¿no? entonces esto ya lo podemos generalizar ¿cierto? nos fijamos que por ejemplo para eliminar el coeficiente en la columna en la columna 1 fila 2 hemos hecho operaciones utilizando el coeficiente anterior ¿no cierto? en la fila en la fila 2 menos el coeficiente que está en la fila 1 pero en la misma columna entonces nos fijamos que estos subíndices son los mismos estamos en la misma columna y este coeficiente multiplicativo que va a ser el mismo en toda la fila en este caso en la fila 2 ¿no cierto? que ya sabemos cómo determinarlo ¿no? que es el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 hasta acá hasta el valor inicial ¿no? coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote ¿no? ahí estaríamos haciendo esta operación fila 2 menos fila 1 multiplicado por el a 2 1 dividido entre el a 1 y luego hacemos operaciones en la fila 3 ¿no? entonces en la fila 3 va a ser la fila 3 menos la fila 1 dividido entre el a 3 1 ahora ¿no? que es el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote ¿sí? ok entonces esas operaciones son repetitivas y por lo tanto son fáciles de programar ¿no? entonces lo que hemos hecho es ya organizar esas operaciones o generalizarlas para sistemas n por n y lo organizamos como un algoritmo vamos a borrar esto y este sería nuestro algoritmo de eliminación de gas perdón el que está en la página siguiente aquí entonces aquí ya lo hemos generalizado para sistemas n por e y teóricamente si nosotros generamos un programita con estas dos ecuaciones con obviamente la consideración de que el pivote sea diferente de cero siempre que el pivote sea diferente de cero este algoritmo funciona entonces esto ya nos permite llevar nuestro nuestro sistema de ecuaciones a un sistema triangular superior acá u sería la matriz triangular superior y c sería obviamente el vector c el vector b anterior pero afectado con las mismas operaciones que se hicieron sobre a ok entonces hasta aquí ya está resuelta la mitad del problema la parte principal del problema en realidad porque la siguiente la siguiente etapa es mucho más simple entonces en la siguiente etapa que la hemos denominado sustitución reversiva vamos a partir también de un sistema ya triangular superior genérico ¿no es cierto? este sería algo similar a lo que hicimos en la primera etapa solo que ahora ya este sistema ya tiene todos los coeficientes por debajo de la diagonal principal ceros entonces esa es la condición de partida para este algoritmo ok entonces ya nos habíamos fijado que en este tipo de sistemas triangulares superiores en la última fila solamente tenemos una ecuación o una incógnita ¿no? en la ecuación de manera que la podemos obtener directamente despejándola ¿no? entonces x3 va a ser igual a b sub 3 dividido entre el a3 3 ¿no? si ya conocemos el valor real de x3 nos podemos subir a la siguiente ecuación a la fila 2 como ya conocemos el x3 podemos simplemente despejar el x2 entonces x2 va a ser igual a b sub 2 menos a23 por x3 que es un valor conocido dividido entre el a22 si ya conocemos el x3 y el x2 entonces en la primera fila ya directamente tenemos solamente la incógnita x1 entonces de ahí despejamos simplemente x1 que va a ser igual a b sub 1 menos el a12 x2 menos el a13 x3 todo dividido entre a12 ok esto que hemos hecho es lo que está aquí a continuación entonces acá ya lo tenemos más bonito entonces esta etapa se denomina sustitución reversiva ¿por qué? porque hemos empezado en la última fila empezamos en la última fila y vamos subiendo hasta la primera fila entonces de la última fila encontramos la incógnita en este caso x3 y en el caso de que sea un sistema n por n encontramos xn entonces primero y de ahí vamos subiendo a la xn menos 1 así sucesivamente entonces el algoritmo se reduce a esta ecuación entonces fíjense que aquí partimos desde i igual a n es decir al último número y en vez de ir sumando vamos a ir restándole 1 ¿no es cierto? n menos 1 hasta llegar a la primer fila ok entonces acá están simbolizadas las operaciones que hacemos en el numerador ¿no es cierto? por ejemplo si en el sistema si fuese un sistema 3x3 como hemos utilizado en el desarrollo de esta ecuación entonces seríamos el x3 va a ser igual a b sub 3 menos la sumatoria de a sub 3j por xj donde j varía desde y más 1 en este caso 3 ¿no? más 1 4 hasta n que sería 3 entonces fíjense que aquí hay una sumatoria de un número de límite inferior mayor al superior ¿no es cierto? 4 mayor a 3 cuando sucede eso nosotros tenemos esta convención de sumatoria que nos dice que cuando se haga esa situación cuando sucede cuando sucede esa situación de que el límite inferior la sumatoria sea mayor al límite superior entonces hacemos que esa sumatoria valga c ¿no? y de ahí simplemente nos va a quedar entonces el b3 ¿no? dividido entre el a33 ¿no? que fue el primer coeficiente que se determinó ¿no? en este sistema que es 3x3 obviamente si el sistema es n por n ahí el que vamos a determinar va a ser el xn que va a ser igual a b sub n sobre a n n ok y de ahí sucesivamente vamos a ir subiendo entonces a la fila n menos 1 n menos 2 etc muy bien entonces con estos dos algoritmos que los algoritmos en realidad se reducen a estas fórmulas ya podemos resolver un sistema de ecuaciones n por n ¿ya? considerando siempre ¿no? esta convención de sumatoria ok entonces aquí ya estaría el algoritmo completo ¿no? la etapa 1 acá en esta etapa en la primera etapa me había olvidado de delimitar los los índices que tenemos acá ¿no? entonces k va a ser el que nos indica la la etapa ¿no? la etapa en que estamos eliminando qué columna ¿no? significa k igual a 1 que vamos a eliminar eliminar la columna la columna k igual a 2 significa que vamos a eliminar la columna 2 y así sucesivamente ¿no? entonces k nos indica que sobre cuál columna del sistema de ecuaciones estamos trabajando y ij serían por ejemplo vamos a eliminar acá ij serían los elementos de la fila sobre los cuales estamos trabajando ¿no? entonces por lo tanto ij van a ser mayores acá ¿no? si estamos con k igual a 1 entonces empezamos con i igual a 2 ¿no es cierto? ij igual a 2 de manera que el primer coeficiente que vamos a encontrar va a ser el a2 2 ¿por qué? porque el a2 1 ya fue eliminado entonces no necesitamos guardarlo en memoria al 0 que representa el a2 1 ¿sí? entonces por eso empezamos a partir de los coeficientes que son mayores acá ¿no? y eso lo hemos indicado aquí ¿no es cierto? y j mayores acá hasta n entonces k varía desde 1 hasta n menos 1 ¿por qué hasta n menos 1? porque como es estamos llevando a a su forma triangular superior no podemos eliminar el último coeficiente ¿no es cierto? que sería el a n ese no lo podemos eliminar pues si no si se nos hace cero ese coeficiente significa que nuestro sistema no tiene solución ¿no es cierto? que hay alguna de las ecuaciones es combinación de otras ¿no? entonces ya no sería un sistema totalmente independiente ¿no? ok entonces este ya sería el algoritmo de la eliminación de gas ¿no? con la consideración obviamente de que los coeficientes que nos van a aparecer en los denominadores ¿no? en cada paso ¿no? en cada fila que estemos eliminando el coeficiente de la diagonal no puede ser cero ¿sí? entonces tenemos que evitar esos cero y después vamos a ver cómo hacer para evitar y la la siguiente etapa entonces ya sería la sustitución reversiva ¿no? una vez que hemos obtenido el sistema triangular superior entonces ya despejamos simplemente las incógnitas a partir de la última fila un ejemplo entonces tenemos este nuestro sistema ¿no? 2x1 acá el 2 está un poquito elevadito pero en realidad es el coeficiente que multiplica a x1 ¿no? ¿cierto? entonces va a ser 2x1 más x2 más x3 ¿no? lo podemos representar en el formato matricial ¿no? esta sería la forma matricial de representar esas tres ecuaciones ok entonces el objetivo va a ser en la primera etapa generar ceros en todas estas posiciones ¿no? entonces vamos a comenzar por generar cero en la primera columna para ello hacemos entonces operaciones en la columna 1 lo vamos a hacer en el formato de tabla para que resulte más simple de proceder porque hacerlo utilizando las ecuaciones del algoritmo ¿no? sería muy largo muy tedioso y muchas posibilidades de equivocarnos con los subíndices ¿no es cierto? esto se lo hace en realidad utilizando las ecuaciones de este algoritmo es para convalidar que un software esté trabajando bien ¿no es cierto? entonces nosotros lo vamos a hacer utilizando esas mismas ecuaciones pero en el formato de tabla donde vamos a ver todas las operaciones que se hacen ¿no? entonces comencemos tenemos entonces nuestro sistema original fíjense que nosotros estamos copiando acá nuestro sistema original colocamos la matriz A y el vector B ¿sí? a partir de ahí entonces vamos a hacer operaciones entonces la primera operación que vamos a hacer es generar cero en estas dos en esas dos filas o en esas dos posiciones de la fila 1 y fila 2 de la fila 2 y fila 3 perdón ¿no? de la columna 1 entonces acá indicamos las operaciones que vamos a hacer sobre estas dos filas entonces en la fila 2 vamos a restarle ¿no es cierto? a la fila 2 la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 vamos a hacer así dividido entre el pivote que va a ser el mismo en este caso ¿no? estamos utilizando para la fila 2 entonces hacemos operaciones las voy a hacer unas cuantas operaciones para que se vean cómo se están generando ¿no es cierto? entonces en esta posición por ejemplo que sería el A22 del paso 2 ¿no? entonces el A22 del paso 2 va a ser igual al A22 del paso 1 menos el A12 del paso 1 multiplicado por este coeficiente ¿no? que es un medio entonces reemplazamos valores ¿quién es el A22 del paso 1? 0 ¿cierto? menos el A12 que es el que está arriba ¿no es cierto? es 1 multiplicado por un medio entonces menos 1 por un medio menos medio ¿no? que es el coeficiente que viene a ocupar este lugar ¿no? y así sucesivamente ¿no? cada coeficiente vamos haciendo operaciones ¿no? y se van obteniendo esos valores que ya están colocados directamente en la tabla ¿no? acá ya directamente hago las operaciones lo podemos hacer inclusive en Excel ¿no es cierto? las operaciones y colocar directamente ya el resultado en cada casilla que le corresponda ¿no es cierto? simplemente nosotros pudiéramos escribir las ecuaciones ¿no? bueno en Excel tal vez no sea tan apropiado tal vez MATLAB sería más apropiado hacerlo este programita ok entonces en la primera en el primer paso fíjense que este viene a representar el valor de K ¿no? aquí nosotros hemos eliminado la columna 1 ¿sí? siempre cuando decimos que estamos eliminando una columna nos estamos refiriendo a los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal ¿cierto? ok en el siguiente paso para K igual a 2 vamos a eliminar ahora la columna 2 por debajo de la diagonal solamente sería ese coeficiente y al hacer operaciones sobre toda la fila 3 obviamente se modificaron los coeficientes en la fila 3 las operaciones entonces acá sobre la fila 3 están ahí indicadas ¿no? fijémonos que este coeficiente multiplicativo este de aquí resulta de dividir ¿no es cierto? el coeficiente que tenemos que eliminar en la fila 3 que sería ese 1 medio ¿no es cierto? dividido entre el coeficiente de la diagonal principal entonces 1 medio dividido entre menos 1 medio menos 1 ¿no es cierto? ese es el coeficiente que hemos colocado ahí multiplicando a la fila 2 para restarlo de la fila 3 ok entonces al hacer todas esas operaciones ya se nos generaron todos los ceros en la columna 1 y en la columna 2 de manera que ya tenemos nuestro sistema triangular superior ¿no es cierto? entonces ahí acaba la eliminación de Gauss y pasamos ahora a la sustitución reversiva que simplemente es despejar ¿no es cierto? vamos a vamos a colocarlo este sistemita en forma de ecuaciones ¿no es cierto? acá estaría este 1 multiplicando a x3 y estaría igualado a 2 ¿no? acá estaría el mismo x3 en toda esta columna aquí este estaría multiplicando a x2 lo mismo acá y acá estaría el x1 ¿no? este sería en el formato de ecuaciones ¿no? entonces fíjense de la fila 3 simplemente despejamos x3 ¿no es cierto? que va a ser 2 dividido entre 1 2 como ya conocemos el valor de x3 nos pasamos a la fila 2 donde nuestra única incógnita será entonces x2 fíjense que x2 va a quedar así ¿no? va a ser 3 medios menos un medio que multiplica a x3 que ya lo conocemos ¿no? el x3 que es igual a 2 todo dividido entre menos un medio que es el coeficiente que está multiplicando a x2 haciendo operaciones obtenemos entonces para x2 que vale menos 1 ¿sí? con esos dos valores conocidos x2 y x3 ya nos subimos a la fila 1 donde nuestra única incógnita será entonces x1 ¿no? y de ahí haciendo las operaciones necesarias encontramos que x1 vale 0 ¿ok? entonces nuestra solución está colocada acá como hemos comenzado con la columna 1 perdón con la fila con la última fila entonces obviamente están en el sentido inverso hemos encontrado nuestras incógnitas ¿no es cierto? x3 x2 x1 entonces la solución es en el sentido contrario ¿no? esta sería la respuesta ya ¿no? nuestro vector de solución sería x1 x2 x3 ¿no? entonces reordenamos ahí la solución ¿no? colocándola en el orden correcto 0 menos 1 2 bueno este obviamente que acá no hablamos de qué hacer cuando nos aparece un 0 entonces vamos a generalizar el hecho de evitar los 0 en la posición del pivote y a ese proceso lo vamos a denominar pivotación parcial ¿ya? pivotación parcial significa que vamos a hacer permutaciones solamente de filas ¿no? cuando hablamos de parcial entonces estamos indicando que solo solo filas ¿ya? solamente vamos a permutar filas si fuese la columna pero acá solamente vamos a trabajar con el intercambio de filas nada más ¿no? entonces cada vez que nos aparezca un 0 en la posición del pivote tenemos que hacer una permutación de fila ¿no? entonces para evitar los 0 en la posición ¿no? se debe permutar con otra fila que no tenga 0 en esa posición por debajo de la diagonal principal si si todas las filas tuviesen 0 en esa posición ¿qué significa? que el sistema no tiene solución ¿no? nuestro sistema es singular entonces quiere decir que si es que no podemos encontrar una fila donde el coeficiente en la posición del pivote sea diferente de 0 entonces nuestro sistema no tiene solución ok entonces esa sería una razón para permutar filas ¿no es cierto? que nos aparezca un 0 pero nosotros vamos a incorporar otra razón también para permutar filas y es que queremos disminuir los errores de redondeo porque como se hacen muchas operaciones entonces podemos acumular los errores de redondeo entonces para disminuir ese error de redondeo vamos siempre a colocar en la posición del pivote el mayor coeficiente en valor absoluto de los coeficientes que están en esa posición de las filas por debajo del pilote es decir vamos a seleccionar cuál es el coeficiente en esa columna por debajo de la diagonal principal el que tenga el mayor en valor absoluto seleccionamos esa fila y la permutamos con la fila que está en la posición del pivote ok esto vamos a hacer unos ejercicios en la siguiente clase para que quede bien claro el procedimiento que hemos desarrollado ya ahora vamos a dedicar estos 5 10 minutitos que nos quedan para si es que tuviesen algún problema que si tuvieron algún problema con el parcial si es que hay alguna alguna duda cualquier cosa entonces les dejo a ustedes el micrófono para que me comenten qué pasó por qué le fue mal si es que podemos mejorar en alguna cosa para que el próximo parcial vaya mejor dígame nada no hay ninguna opinión en relación a eso ingeniero buen día buen día cómo está Luis yo tengo una duda qué pasa si fallé digamos en la plataforma pero tengo la respuesta correcta en la hoja ahí significa que lo que está en la plataforma es lo que vale digamos por eso es la plataforma si no lo daríamos más escrito entonces ahí por eso yo antes de que coloquen antes de comenzar el examen les dije tengan cuidado en marcar la solución correcta porque esa es la solución que se va a considerar la que ustedes marquen en la plataforma entonces yo cuando hago la contrastación es decir con los exámenes de ustedes yo voy revisando las preguntas que han hecho bien no las que han hecho mal solamente yo verifico las preguntas que ustedes han hecho bien para ver que estén respaldadas en su examen si no están respaldadas entonces les quito esos puntos pero yo no verifico las preguntas que ustedes respondieron mal pero que en la hoja está bien digamos eso no por eso es importante a la hora de marcar la respuesta hacer el marcado correcto eso eso significa que el próximo examen van a tener ya más cuidado ¿no es cierto? para marcar las respuestas correctas no sé si hay más dudas ok Mauricio dice que no tiene más dudas muy bien bueno jóvenes si es que no hay más dudas quedamos por ahí los exámenes todavía están ahí en la en la plataforma pueden verlos cualquier cosa pues me comentan ahí en el grupo de whatsapp muy bien entonces nos vemos el día miércoles que tengan muy buenos días todos chau chau para todos